Bueno chicos, ha llegado la última canción, si no lo escucho, ha sido muy bien y con la gente. Muchísimas gracias por venir. Es una locura. No podíamos haber salgado con una vuelta a los 100 años de amor. ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!